¿Ustedes tienen un celular? Ahí está, gracias, Matías. Porque a mí me gusta esto de los tutoriales. ¿Me gusta, no? Nos vemos el tutorial en Cocineros Argentinos. Puedes encontrar cualquier tipo de cosa. Pero yo hay veces que necesito cómo imprimir, no sé qué, y busco el tutorial. ¿Para qué teléfono es tuyo? ¿Este es tuyo? Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, qué miedo, lo que vamos a tragar. A ver, ¿cómo...? A ver, ¿cómo...? Estoy en la página de Cocineros Argentinos, ¿eh? Sí, ¿cómo con acento? ¿Cómo...? Sí, con acento. Limpiar los calamares. Cierro el signo de pregunta. Enter. Enter. ¿Te gustan los calamares? Te voy a enseñar cómo se limpian los calamares. Desde el mar muerto para todo el mundo. Mirá, es muy fácil. Necesitas adquirir unos calamares bien grandes. Este es tan grande, tan grande, que vino con regalito. Adentro tiene un pescadito. Mirá, mirá, mirá. No es broma, ¿eh? No es broma. Suele pasar. Levantan de la red el calamar y se viene con pescadito adentro. No es truco. Mirá qué lindo el calamar. Acá lo tenés. Tiene su cabeza. Tiene su cuerpo. Tiene su cola. ¿Vos qué necesitas para las rabas? El cuerpo. Vení, seguime acá. Nos vamos a pegar una ducha junto con el calamar. Agua corriente, fría. Lo que haces es sacar así todas las vísceras y arrancas cabeza del calamar. La cabeza obviamente la podés utilizar, pero para las rabas no. Para las rabas no. Después le sacas así la cola y tirás y vas arrancando todo lo que es la piel externa. Muy pegajosa que le tenés que sacar al calamar. Y entonces el agua te ayuda. A veces más, a veces menos. Y lo vas sacando y lo vas sacando. Y vas tirando. Esta piel es muy cargada de grasa. No te hace bien. No te hace para nada bien. Y si se la dejas, va a hacer que la raba sea más que una raba crocante. Una especie de chicle totalmente gomoso. Entonces, vas sacando así y en la medida de tus posibilidades le sacas toda, toda la piel esta pega pegajosa. Otra cosa importante a tener en cuenta, aparte, es sacarle la parte de adentro. Lo más fácil es tratar de darlo vuelta, como quien da vuelta una media. Fíjate, al sacarlo vuelta, está sacando este palito, que no es palito, es un cartílago durísimo. Lo das vuelta, lo das vuelta. Y de esta manera, maldito calamar, entrégate. Ya lo podés limpiar. Todo cargadito de grasa excesiva que no sirve para nada, para nada. Luego, ahora sí, vamos a hacer las rabas. ¿Qué son las rabas? El corte transversal del tubo del calamar. Y entonces lo cortas y vas sacando las rabas una por una, una por una. Y lo vas cortando aproximadamente, que no pase el centímetro, ¿me entendés? Ahí está. Ahí la tenés. Estas son las rabas, el corte de las rabas. Ahora hay que cocinarla. Adiós, adiós.